Bienvenidos a otro podcast más, la neta es un tema que me han pedido muchísimo, estamos para complacerlo ya saben, les invito a que se queden, todo el podcast porque toda la historia va a estar bien buena, me dieron un entre y pues nomás chequen aquí con quien estamos, chequen nomás, chequen con Candy. Hola plebes, bienvenidos a este podcast con mi amigo Sergio Serrano, me presento, yo soy su amiga Relatos de Luna Llena, el podcast donde las personas van y cuentan sus anécdotas paranormales que les hayan pasado, en todas las redes sociales plebes me pueden encontrar como Relatos de Luna Llena y si tienen alguna historia plebes que contar de terror, pues ahí me mandan mensajito por Instagram y ya cuadramos cita. Y bienvenidos, dice. Y bienvenidos a este podcast, hoy traigo unas historias gaturrones. Paranormales, ahora me tocó venir aquí con mi amigo Sergio a contar las historias que te traigo. Muchas gracias y de hecho pleba también en su canal, por ahí estaremos en este mesecito, no sabemos bien la fecha, pero para que estén pendientes del podcast ahí en sus redes. Sí, donde va a salir su amigo Sergio Serrano conmigo. Vámonos Ricky. Antes de empezar con mi primera historia plebes, el Chucky y yo les trajimos a Sergio un regalito. Un gaturroño ya medio pendiente. Es un regalito ahí que te traemos. Muchas gracias, muchas gracias, qué lindo está ahí. Ay, Chucky, Dios mío. Un llaverito del Chucky cuerpo completo. Ey, pero está chilo. Ya tenemos ahora sí para colgar la llave, muchas gracias. Chucky, me das pendiente, loco, ponte calmado, ¿no? Seriecito, ¿eh? Porque se me baja la presión aquí en el poste y yo guarde. No, todo bien. La neta, yo soy de las personas que comentó ahorita, no sé que tienen, ahorita no es tanto, pero de cierta forma queda como esa espinita de vivencia de niño con muñecos. Sí. Y no sé. Y si es muñeco que está vestido blanco más todavía. Me da un pavor brutal. Bacán, hijo. Bueno, pues vamos a empezar con mi primera historia. Échale. Cuando nosotros vivíamos en Mexicali, llegamos ahí y teníamos una casa que era así como de madera, grande, de madera. Las casas allá en Mexicali son grandes y son de madera, ¿no? Cuando nosotros llegamos ahí, no había casas. Era como baldío. Después del tiempo, mi mamá tenía siempre la maña como de, o el gusto de comprarme muñecas. En el tianguis iba a los tianguis y compraba muñecas, ¿no? Los suadme mental. Sí, yo tenía un montón de muñecas en mi casa. Resulta que hace poquito mi mamá me dijo que la primera vez que pasó algo paranormal ahí en la casa era porque yo jugaba con una niña. En esa casa se aparecía una niña. Y dice mi mamá que yo peleaba con la niña. Y yo me acuerdo exactamente, me acuerdo que cuando yo iba a jugar, yo siempre me la bebía en la parte de atrás de mi casa. Yo ahí ponía todas mis muñecas y las dejaba bien acomodaditas. Una tarde yo me acuerdo que mi mamá me llamó. Hija, ven a comer en la tarde. Entonces dice mi mamá que alguien, la voz de una niña, le respondió y le dijo, ya voy. Cuando mi mamá escuchó eso, yo salí por un lado y mi mamá escuchó la voz por el otro lado. La casa estaba en medio del terreno. Como que estaba así en forma de... Entonces mi mamá se quedó como que, pues, ¿quién me contestó si la niña salió de este lado? Y yo escuché la voz de una niña de este lado. Ajá. Pero ahí te va lo curioso. Eso fue lo más leve, pero es que me ha pasado. Vamos a ir subiendo de nivel. En esa misma casa, a mi hermano, todas las noches, todas las noches, dice él que se aparecían tres niños en la puerta de la casa. Era un cuarto nada más y una cocina. En la puerta, pues, no tenía puerta, nada más estaba así como que ahí. Éramos bien pobres, la verdad, pero es que carecíamos mucho. Entonces mi hermano se levantaba diario, 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 una madrugada. Llegaban esos niños y le decían, ven, ven, vamos a jugar. Y mi hermano se levantó, o sea, llorando, le decía a mi mamá, 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 ahí están unos niños, dice, me están invitando a jugar. Y mi mamá es de esas mamás que quieren ahuyentar a los fantasmas a groserías. Típico mamá de que vete, que no asustes a mis hijos. Exactamente. Que vete, que no sé qué. ¿Ya se fueron, hijo? Sí, mamá, dice, ya se fueron. Se fueron llorando. Esa fue una que me contó. Pero todas las madrugadas se aparecían esos tres niños. Mi hermano, aclaro, no estaba, creo que confirmado. Ah, ¿cuándo dice que no le echan el agua? Ándale, ajá. Y diario, diario. Dice una vez, este, él, él lo cuenta en un podcast que salió hace poquito conmigo, por si quieren jalarse a ir a verlo. Él le cuenta a mi mamá, una noche, que volvieron esos niños, pero esta vez, como que a la misma hora en las madrugadas, él se levantaba, a la misma hora, como que ya sabía a qué hora iban a llegar los tres plebillos. Y dice que eran chiquitos los plebes. Que una vez se levantó en la madrugada y miró, miró para allá, para la puerta, y que no los miró. Entonces, él escuchaba algo debajo de la cama. La cama donde nosotros dormíamos, mi mamá tenía la costumbre de juntar dos camitas individuales y hacer una cama grande, y ahí dormíamos todos. Cuando mi hermano se asoma abajo de la cama, mira a uno de los niños jugando con sus canicas. En el gato. Jugando con sus canicas abajo de la cama. Esa fue la más fuerte para él. Sí, claro. Y todas las madrugadas aparecía. Entonces, yo pienso que a lo mejor, como eran baldíos y la gente llegaba ahí, porque mis papás invadieron ahí, ¿no? O sea, llegaron y ya después se hicieron de contrato y todo. Tiene lógica, pues. Que ahí quedó familia en su momento, los tiraron, una de dos. Sí, y la casa ahí donde vivíamos, allá en Mexicali, Baja California, salud para los de Baja California, nos quedaba muy cerca el río Bravo. No, hombre, pues cuánta gente también, cuántos niños. Sí. Que era lo más probable, lo más, que dices tú, si se pasan los grandes con los chiquillos, pues. Sí. Y pues tú sabes que en los montes van y tiran personas y hacen su desmadre, ¿no? Entonces, lo curioso fue de que, o sea, mi hermano lo visitaba a niños, ¿por qué a mí no me visitaba una niña? Sí, eso fue lo más leve que me pasó y una vez. Haz una pausa ahí. Me intriga, ¿cómo fue que se dio eso que empezaste a hacer podcast de terror? ¿De terror? Sí. Yo empecé, siempre me ha gustado lo de terror. Yo amo lo de terror, las películas de terror. Soy muy miedosa, pero me gusta, me atrae. Esa adrenalina de sentirte vivo. Sí, me encantan las películas de terror. Yo antes hacía contenido de, te cuento una historia de terror mientras me maquillo. Pero como que ese canal no me funcionaba muy bien. Entonces dije, tengo que hacer algo que sea para todo público. Porque pues ese contenido es de maquillaje solamente a las mujeres y a los hombres que les guste ese maquillaje, ¿no? Bueno, empecé con esto de relatos de luna llena, contando historias, leyendas, mitos y así y así. Y iba creciendo poco a poco hasta que mi esposo me dijo, este, pues vamos a hacer un acuerdo tú y yo. Hacemos un podcast donde la gente viene y cuenta sus historias y nos vamos mitad y mitad. Y hasta ahorita seguimos Yuyela haciendo este podcast. Pues qué bueno, oye. Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Bendito Dios, qué bueno. Sí. ¿Te quedaste en, por qué no te visitaba una niña? Ajá, que pues era lógico que yo tuviera una amiga imaginaria. Yo no me acuerdo, eso lo cuenta mi mamá. Lo que sí, yo sí, este, me acuerdo muy bien, fue una vez que yo hice una casita. A mí me encantaba hacer casitas de madera. De hecho yo las clavaba y hasta hacía de dos pisos y conseguía tablitas y todo. Sí, yo desde chiquita, pues era un segundo piso en la casa. Literal, una casa de madera, sí, con clavos y todo. A mí me encantaba todo eso. Qué chilo. Y yo me acuerdo, era en la tarde, fíjate, no era noche, era como tardecita. Yo hice una casita y me metí a jugar. De rato, escucho que me dicen, cuidado, pero una voz muy angelical. Dije yo, esto es raro, porque yo desde chiquita, pues la vida me ha hecho madurar desde chiquita, ¿no? Dije yo, no, esto no es normal, dije yo. Pero, en cuanto yo me salí de la casita, se cayó. Toda. Y yo siento, juzguen ustedes, plebes, yo siento que todos tenemos un ángel guardián que nos cuida y nos protege. Claro. Ya sea algún familiar. ¿Tú sabes quién es el tuyo? Me han dicho que hay una persona que siempre está atrás de mí. Como que viene, hasta la fecha, ¿no? Como que viene, ve qué estoy haciendo y se va. Pero en obra bien, pues. Sí, porque yo les he preguntado a estas dos personas. Una señora que lee las cartas y las manos. Y un muchacho de Perú que tiene un don de ver cosas y sentir cosas, pues de ver a los muertos y todo eso. Él fue el que me dijo. Pero me lo dijo al final del podcast, porque yo quería hacer podcast online. Y estábamos platicando ahí y él me dijo al final. Como que no me quería decir al principio para que no me asustara. Sí, para que no te pusieras tensa o incómoda o algo. Ajá, porque sí me da miedo, pues. O sea, sí me da miedo, pero él me dice, es una señora, morena, pelo chino. Mi mamá dice que es mi abuela Rafaela. ¿Quién sabe? La verdad. Bueno, volviendo al tema de lo de Mexicali. Pasaron muchas cosas ahí. Después nos fuimos a vivir a Guadalajara. Nosotros anduvimos de lugar en lugar. Mis padres eran muy nómadas. Sí, la verdad que sí. Te entiendo. Entonces, cuando llegamos a Guadalajara, era una casa como tipo hacienda. Pero no hacienda, esas haciendas ricas, sino como que una hacienda pobre. En esa casa estaba en medio. Y a los lados había como terrenos vacíos con un montón de árboles. Y lo curioso aquí es que en frente de la casa había un canal, un canal largo que desembocaba a otro. Una noche en esa casa, yo me acuerdo que ya estaban todos dormidos, estábamos todos dormidos y mi cama estaba al lado de una ventana. Yo todavía no me había dormido, pero ya estábamos acostados todos. Cuando de repente escucho una voz que viene desde el lado de la casa. Imaginemos que aquí está la esquina de la casa, aquí está mi cuarto, aquí está la ventana. Venía así. Y le hacía. Hombre, mijito, cuando la escuché, me tapé de pies a cabezas. Pasó así por el lado de la ventana donde yo estaba. Las cortinas son de esas cortinas semi-transparentes que se alcanzan a ver por fuera. Yo alcancé a ver una silueta. Y escuché que iba así y se fue directamente para el canal. ¿Sabes qué? He escuchado mucho. He escuchado más historias de La Llorona que pasa por un canal. A que en un río que fue donde pasó el suceso, supuestamente. Sí, en canal, incluso en ríos chiquitos también se escucha, porque no fue la primera vez que la escuché. Esa vez la escuché, yo creo que tendría como que entre cinco, de cinco a ocho años. No estoy segura, no me acuerdo. Ah, súper pequeño. Esa fue la primera vez que yo la escuché. En esa misma casa, llegaban en la madrugada a tocar la puerta. En la madrugada. Los adultos, porque vivían mis papás y unos tíos míos, vivían dos familias ahí. Pues mi mamá y mi tía, yo creo que no querían que abrieran la puerta. Les decían que no abrieran la puerta porque se dice que es malo abrir la puerta en la madrugada. Más si te toca y no ves nada, pues ¿para qué? Que son como que los demonios o espíritus que quieren entrar a tu hogar. Entonces, esa vez, pues no abrieron. Pero no fue la primera vez que tocaban la puerta. Esta sí me acuerdo porque la verdad me dio mucho miedo. Y me escondí. Te voy a decir ahorita dónde me escondí. Esa noche en la madrugada, no nos habíamos dormido. Yo estaba con toda la bola de mis primos jugando. Estábamos en la cocina. Cuando empiezan a tocar la puerta más fuerte. Entonces, pues los hombres se asustaron. Dijeron, alguien quiere entrar a la casa. Y como estaban los niños y estaba mi tía y mi mamá, pues tenían miedo que nos hicieran algo. Yo me acuerdo que yo me escondí debajo de la mesa. Y mis otros primos, unos debajo de la cama, otros corrieron. Yo me acuerdo que me escondí debajo de la mesa. Pero esa vez se abrieron. Esa vez se abrieron ellos y no había nada. Había nada. Es que de hecho no vas a hallar nada. Pues lo curioso es que es como dicen, le abres la puerta al mal. A mí hace mucho, lo voy a resumir así en tres patadas, me hicieron una limpia fuerte y me dijo la primera y me dijo, puede que en la noche escuches cosas, pero no le hagas caso. Pero no eran ese tipo de cosas de que pasan así. Pues o sea, sentí que las hormigas me comían el pie. Tuve que dormir con el foco prendido porque eran un cuartito así. La entrada, era la cocina, directa a la cocina y una puerta para el cuarto, eran de esas muy económicas. Ya di cuenta que me tocaban las dos puertas. ¿Cómo era que me tocaban la puerta adentro si no había nadie? Estaba cerrada la puerta de la entrada. Tocaban la puerta. Y miraba cada rato, como eran casitas de madera igual, se escuchaba cuando caminaban, cómo se doblaba. Y decía yo, no, pura madre. No, ahí me aventé con quién sabe cuántos padres nuestros hasta que me quedé dormido. Pero toda la noche me dieron lata. Se dice que el rosario es muy bueno para ahuyentarlos. El rosario es un arma muy poderosa para ahuyentar a los demonios. ¿Cómo empieza el rosario? No sé, yo la verdad no me lo sé, pero el rosario es, creo que trae como doce bolitas, no sé cuántas bolitas tiene. Es que cada bolita es una de estas y dos son Ave María, no sé qué cosa. Sí, empiezan con un Padre Nuestro que está en los cielos, Dios te salve María, llena la desgracia. Hasta que le dan la vuelta a todo el rosario. Dicen que cuando rezas el rosario es como si le estuvieras aplastando la cabeza a un demonio. No lo soportan. Yo no me lo sé. He querido aprender por lo mismo porque si me han pasado una que otra cosita allá en la casa. Yo el Padre Nuestro lo he inventado de tanta forma, gente, imagina. Sí, creo que el Padre Nuestro es el que, pues, el más fácil, el que no sabemos casi todos, ¿no? Bueno, de ahí de Guadalajara, perdón, nos fuimos a vivir ahí mismo, pero a otra parte de Guadalajara. Creo que se llama Tlaquepaque, 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 Jalisco. Sí, Tlaquepaque. En esa casa, pues, nos la prestamos. Ahí no me pasó nada a mí, pero a mi hermano sí. ¿Vivía tu papá con ustedes? Sí, nuestro padrastro vivía con nosotros. Ah, ok, ok. Este, cuando llegamos a la casa, ahí a Tlaquepaque, esta le pasó a mi hermano. Él cuenta que una noche iba con mi mamá. Iban a dejarle, creo que, unas llaves a una amiga de mi mamá. Entonces, como les digo, como mi hermano no estaba confirmado, cuenta él que, ah, era en la madrugada, como las dos de la mañana, plática, que fueron a dejarle las llaves, porque otra vez nos íbamos a mudar. En gato roña. Sí, literal. Llegaban y ya como llegaban, se iban a veces. Sí, entonces él platica que esa noche, pues, iban caminando a la madrugada, cuando mi hermano ve para una casa y en unas escaleras, las escaleras como que estaban por fuera, estaba un niño así, mira, agarrado de los barrotes y lo miraba. Y lo miraba, pero con los piecitos le hacía así, como que estaba sentado y le hacía así, mirándolo. Entonces mi hermano, cuando lo vio, se hizo así y mi hermano tiene la maña de empuñar las manos y quedarse así. Y le dijo a mi mamá, ma, dice, allá arriba está un niño, dice, agarrado de los barrotes y me mira. Y le dice mi mamá, ¿cuál niño? Yo no miro a ningún niño. Sí, dice, ese que está allá arriba. No le hagas caso. Vente para acá, le dijo mi mamá. Vente para acá, vente para acá. Entonces, dice que fueron y le dejaron las llaves. Cuando salieron, mijito, todavía estaba el niño ahí, porque mi hermano le decía que ahí seguía el niño, en la madrugada. Y fíjate que eso mucha gente no lo cree. Muchas veces cuando están bebés que se asustan mucho, pues cuando le echan el agua, independientemente sea de casa o lo confirman ya en la iglesia, es como que la bendición y es cuando no, cuando descansan, pues cuando ya no ven ese tipo de cosas. Y no creas, siento yo que ese es un paso para no ver, porque mucha gente ya trae el don de ver cosas. O sea, dices tú, como tu hermano que dices tú, que él lo miraba, pero tu mamá no. Mi hermana y un primo miraban duendes, pues estaban bien pequeños, tenían como ocho años. Yo siempre quise verlo, la neta, nunca lo vi. Sí, pues mira, es algo curioso lo que tú dices, porque qué raro que cuando no nos bautizan, cuando no estamos confirmados ni nada de eso, vemos cosas de chiquitos. Y dices tú, es agua, no es el agua la oración también. Al momento de que pues ya pasa todo eso, que tú dices que nos echan el agua, yo siento que nos quitan ese don, nos quitan como que ese poder de ver, porque ya nacemos con eso. Entonces, si ya nacemos con eso, ¿por qué sería malo? Sí, claro. ¿Entiendes? Algo muy curioso, ahorita les sigo platicando lo de la historia, algo muy curioso también, yo pienso, juzguen ustedes, cada quien comenta lo que quiera. Lo que quiera, pero yo siento que cuando vamos a la iglesia y nos ponen la ceniza, aquí, justamente aquí donde dicen que está nuestro tercer ojo, lo tapan. No se descarta. Lo tapan. No se descarta porque como dices tú, si la mayoría, que creo que a todos nos ha pasado, hemos visto cosas, ¿por qué al momento que echa el agua, por qué se quita? O sea, ¿por qué dejas de ver eso? Exactamente. Y cuántas cosas no se han visto en las iglesias y los padres y todo eso, ¿no? Sí, 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 sí ha sabido que las iglesias es una creación de las personas, ya sabemos para qué, para que no se caliente la raza. ¿Usted por qué cree que sea que se quita cuando le echan el agua? Porque tiene lógica. Y curiosamente te digo, esa gente que aún después de que le echan el agua todavía puede ver, creo que son personas muy elevadas en cuestión de espiritual y todo eso. Sí, hay unas que ya tienen como que eso ya ahí, que no se lo pueden quitar. Bueno, siguiendo en las historias. En las historias. En las historias. Así son los podcast, nos movamos de punta a punta, pero volvemos. Sí, ahí por si se llegan a perder, bueno. Me quedé en que estamos en Guadalajara, que le pasó eso a mi hermano. Y después de ahí, nos fuimos a vivir a Michoacán. ¿Y en caso madre iba más para allá, para abajo? Nosotros somos de Michoacán, realmente nacimos en Michoacán. Pero, pues, desgraciadamente, nuestro padre, pues, nos corrió para meter otra vieja y pues mi mamá la anduvo batallando, ella sola y así, pues, todo ese show. Por eso les digo que yo desde chiquita maduré mucho. Es un rollo crecer sin la figura paterna. Sí. Muy triste. Y si le hago mejor por ahí. Muy triste, la verdad. Es muy triste. Muy triste la historia de nosotros. ¿A los cuántos años fue que pasó eso? Pues yo tenía como un año y medio. No. Mi hermano estaba como... ¿No lo ubicabas todavía tú? Mi hermano estaba chiquito. Yo le gané con un año y medio, casi, a mi hermano. Y pues nos dejó, pues. Estaba súper peque. Entonces mi mamá tuvo que andar, pues, de ciudad en ciudad, buscándole. Como guerrera en la vida. Trabajándole, taloneándole. En Guadalajara fue cuando conoció a mi padrastro. Que él nos crió desde que, pues, yo tengo, pues, ya desde un año y medio y hasta la fecha, ¿no? Hasta ahora que ya tengo, pues, mis treinta años. Mis quince años. Mis quince años. Tú siempre de quince. Ya por cuántos ya es cosa de la gente. Sí. Entonces, pues, nos fuimos a Michoacán. A Michoacán. Ok. Llegamos ahí, a esa casa. Una casa grandísima de mi tía. Ahí nos, ahí. Oye. Te voy a interrumpir otra vez, discúlpame. A ver. ¿Tú crees que realmente han sido los lugares donde ustedes llegaban? ¿O realmente tú crees que ya lo traían? Yo siento que a lo mejor ya nacimos con eso. Porque no soy la única que se puede decir que siente. Sí, porque muerto es donde sea ahí. Mi mamá también. Mi hermano también. Y se dice, cuentan los del rancho y de ahí de Michoacán. Porque en el rancho, pues, todos se conocen. Todos ahí son parientes y bien mitoteros, ¿no? No, pues, no hay otra cosa que hacer. Pues, sí. Y dicen que yo tuve una abuela, precisamente, que se llama igual que yo. Que esa señora, este, hacía brujería. Que hacía brujería y, de hecho, dicen que dejó mal a una señora. Que andaba ahí de 16 años y se la dejó mal. Entonces, pues, ya viene como que ese linaje de ella y... Va algo en la sangre, pues. Ajá, exactamente. Aunque no quieras ahí va. Y allá en el rancho, pues, se ve mucho que las brujas y todo eso. Sí, pues, te digo, allá en los ranchos el que no toma, trabaja. Y la mujer es la que no le chinga, pues, hace brujería o puro chisme. Y no hay otra cosa, pues. Sí. No hay mucho que hacer en los ranchos, pleba. Ah, pues, resulta cuando nosotros llegamos ahí, en la casa de mi tía. Mi tía tiene tres cuartos. Ahorita ella es una casa de dos pisos grandísima, ¿no? Está en la pura entrada, está el cuarto de ella. Entras, está una puerta corrediza de vidrio muy larga. Está la sala, está uno y dos cuartos. Yo me quedaba con mi tía, yo creo que tendría como de entre catorce o quince años, no me acuerdo. Yo me acuerdo que yo llegué de echar relajo con mis amigos y mis amigas. Eran como las once cuarenta y tantos. Porque yo mire el reloj, yo siempre tengo la maña de ver el reloj antes de dormir. Y yo me quedaba con mi tía. Esa noche, yo me acuerdo que ya todos estaban acostados. Yo no me había dormido todavía. Justamente me tocaba dormir del mismo lado de donde estaba una ventana. O sea, de una ventana igual. Te correteaban las ventanas a ti. Sí. Igual las cortinas eran así como transparentes igual, ¿no? Pero, esa noche, yo volví a escuchar a la llorona. El mismo llanto, pero esta vez la escuché un poco más cerca. Dicen que cuando está cerca, está lejos. Y que cuando está lejos, está cerca. ¿Quién sabe? A mí nunca me dio curiosidad por saber. Y ni ganas tampoco. Entonces, yo la escuché por la parte de atrás del patio de mis abuelos. Porque mi papá vivía del otro lado de la calle. Y cuenta mi mamá que ahí mismo, en esa casa de mis abuelos, se aparecen muchas cosas. Entonces, yo la escuché el mismo llanto. Muchos dicen que dice, hay mis hijos, pero no. No dice, hay mis hijos. Es un lamento. Es un lamento escalofriante. De hecho, hay varios videos en TikTok donde la difunden. Y unos dicen que sí, unos dicen que no. ¿Quién sabe? ¿A cómo le resuene? Sí. Entonces, esa noche, yo me quedé helada. Y empecé a rezar otra vez el Padre Nuestro. Hasta que amaneció. Esa fue la segunda vez que yo la escuché. Espérate, ahí vamos para lo más fuerte. Échale. Después, ay, no sé, que tiene esa casa o la familia, que en ese mismo cuarto, yo miré una niña. Esa era en la madrugada. Yo soy de las que en la madrugada se levanta a ir al baño. Entonces, para yo ir al baño, tenía que salir del cuarto y dar unos cuantos pies para ir al baño. Subir unas escaleritas y ir al baño. Entonces, cuando yo hago esto, para sentarme e ir al baño, en el cuarto de mi tía hay una puerta que antes tenían así como ventanas. Allá en los ranchos les ponían ventanas a las puertas. Sí, sí, que eran la puerta y eran las ventanas de arriba. Ajá. Pero en la puerta no había una ventanita. En esa ventanita siempre mi tía colgaba una toalla. Cuando yo me levanté, miré una niña así. Asomándose. Observándonos. A mí y a mi tía. No ocupo ir al baño, me apagas a mí. Ahí mismo me hago. Ahí mismo me quedo. No. No fui al baño. Cuando la miré. Y te puedo describir cómo es la niña. Y hay varios familiares de ahí mismo que han dormido, que la han mirado. Ahorita te voy a contar quién y quién la ha mirado. Es una niña como de unos ocho años, nueve, le calculo yo. Pelo negro, largo, con tupé. Y trae una batita blanca. No. De esas batitas, de esas batitas que mucho tiempo atrás se ponían para dormir. De esas blancas largas. Entonces, pues yo la miré así colgándose, así, viéndonos. No, hombre, mijito. Ay, no me tape y empecé a rezar. Pero la pura cara miraste nomás así. Sí, estaba colgada así, mirándonos. ¿Qué? Hombre, mijito. Esa fue la primera vez que yo la miré. Y yo pensaba que yo era la única que la había mirado. Yo nunca dije nada porque, pues a lo mejor fue mi imaginación. O de lo dormida que estaba, pues me imaginé y no la miré. Bueno, pues resulta que mi hermano también la miró. ¿Tu hermano? Mi hermano la miró. En el patio de atrás de la casa había un árbol grandísimo. Se llama chirimoyo, creo que le dicen allá. Un chirimoyo. Mi hermano, ajá, mi hermano le dijo a mi mamá que lo acompañara atrás en el patio porque quería orinar. Y que le dijo a mi mamá, no, ve, yo de aquí te miro. Pero como que a él le daba miedo, ¿no? Sí, no, ¿para qué la invita? Y le dijo a mi mamá, no, ve, yo de aquí te veo. Y ya, pues fue el plebe, no va a orinar. O sea, dice que cuando estaba haciendo así sus necesidades, volteó a ver al árbol que estaba la niña jugando arriba del árbol y que se colgaba del árbol. Subía y bajaba del árbol. Pero se colgaba como, o sea, nomás con las manos. No sé, pero él decía que se colgaba. Yo me imagino que a lo mejor se colgaba, pues sí, de las manos, ¿no? Sí, sí, jugaba. ¿Cuándo? Y que lo miraba. Sabes que eso es bien curioso, porque las mamás eran así, plebe, bajayan, hombre. Así me decía mi mamá también, de hecho tengo yo una regada aquí. En la madrugada, pues en los ranchos, pues era, el hombre era, pues ahí en las pingüicas, ahí entre el cerco. Sí. Y me tocó ver una niña similar así con la misma bata y todo en un maizal. Era en la madrugada. Igual, mis necesidades. Y yo miré a la niña igual. Su madre, o sea. O sea, si lo vemos del lado lógico, pues es un rancho. Todo el mundo se conoce. Sí. Pero ver a una persona que no conoces, en la madrugada, en un maizal observándote con una bata de esas para dormir. ¿Qué es eso? Pues no embona, pues no hubieras visto que chiquito me hizo el camino ahí a la cama. Desde entonces tengo diabetes. ¡Cállate! Hombre. Pero si estás cabrón. Sí, en los ranchos pasan muchas cosas, pero se dice que pasa eso porque hay mucha vegetación. Muchos árboles, muchas plantas. Cuando tú, por ejemplo, ahorita sigo con las historias, ¿no? Como por ejemplo, tú quieres ir a cargar un amuleto o quieres hacer algún ritual, tienes que irte alejado de la ciudad. Sí, un arroyo, cosas así. Porque funciona más en la naturaleza. La energía es más fuerte. Por eso es que muchas personas que se dedican a eso se van al monte y se van a hacer sus cosas, ¿no? Pero, pero, ¿por qué ve tanta gente uno? Pues también ahí en el monte. ¿Será que cuando también curan o hacen sus brujerías, que es normal en los ranchos, se abren... ¿Algún portal? ...o caminos espirituales que pues no queremos? También porque siendo realistas, muchos de esos espíritus que ve uno, le digo yo, si te quisieran hacer daño, pues te lo hicieran, pues. Porque a veces solamente se hacen presentes. Si quisieran hacerte un daño, te lo hacen, obviamente. Hay una teoría mía que siempre he pensado de que, por ejemplo, se dice mucho de las dimensiones, ¿no? Este, nosotros podemos estar aquí grabando el podcast. En otra dimensión, esa persona nos puede ver a nosotros caminar por el pasillo, así. Entonces esa persona que está en la otra dimensión va a decir, ¡ay, un fantasma! Y nosotros que estamos aquí, si la vemos a ella, vamos a decir, ¡ay, es un fantasma! ¿Sí me entiendes? Son como algo bien, bien raro. No me lo había imaginado. Había pensado que dentro del mundo espiritual podían llegar a hacer un contacto con el mundo terrenal, pero no lo había pensado. Es que se dicen muchas cosas, muchas teorías. De hecho, nunca, no creo que hayamos descubierto al 100% todo esto, pues. De hecho, es muy poco el porcentaje que se ha descubierto. Sí, el mar. Dicen que el 5% nada más hemos descubierto el mar. Que hay más cosas ahí. Igual aquí. Sí. A mí siempre me intriga mucho todo ese rollo porque, pues, como ha vivido cosas uno, pues, que no se explican normalmente. Normalmente dicen, ¡ay, estás loco tú! O la gente no cree, o se burla, o luego, luego salen con la mamá de que, no, ese es un efecto que tiene tu cerebro. Que, mis huevos, pues, si no quieres ver eso, ¿cómo vas a plasmarlo dentro de tu cerebro? Sí, pero no es que tú seas el único que lo platica. O sea, mucha gente lo platica. O sea, una, dos, tres, cuatro personas, oye, creelo. Nomás porque no te ha pasado a ti. Ojalá a los que son escépticos les pase algo para que se les quite, para que digan, ahora sí creo. Ahora sí creo, sí. Mínimo que tengan un poco de respeto a la gente que lo cuenta porque muchas cosas sí se han vivido. Claro, así como ellos piden respeto, tienen que respetar a las otras personas. Nos quedamos en... La niña. La vio tu hermano, se columpiaba. La vio, se columpiaba. Entonces, dice mi hermano, que, pues, le dio un montón de miedo, hizo sus necesidades, se guardó su cosa y órale. Y le platicó a mi mamá de lo que había mirado. Hasta ahorita, yo y él la miramos. Esta yo no me la sabía, él me la platicó en el podcast. En el tercer cuarto del patio, ahí era el cuarto de mi prima. De una prima mía. Había una pilita ahí, donde lavaba mi tía y su ropa, ¿no? Él platica que le contaron que mi prima, pues, estaba acostada en su cama y que tenía la puertita de la ventana abierta. O sea, que en eso ella miró justamente a la niña, igualita. Como yo te dije que la miré así, que ella la miró igual. Como que esa niña tenía esa maña de observarnos, de estar... De sumiar, como decían. Sí, porque ella está en toda la casa, ¿eh? Sí, sí, pues, estaba hasta el árbol, estaba acá en el baño, estaba... Ajá. Y cuéntame, hermano, que ella la miró así, a la niña. Él la describe igual. Pelo negro, tupé, batita blanca, una niña de ocho, nueve años, igual. Y mi prima también, dice que es igual. Qué triste. Ya fue la tercera persona que lo vio. Y se me hace curioso porque nada más nosotros la miramos. Nada más la familia. ¿Por qué nada más la familia? Está muy raro, fíjate. Esta no la he contado, pero ahorita que dices tú que... No cualquiera puede ver ese tipo de cosas. Me pasó algo que a lo mejor lo identifican con una película, pero... Hay que ver, ¿no? Me pasó... Nosotros vivíamos en la Názar de la Cuadra, también éramos muy nómadas. Sí. O sea, mi mamá era rentada en la casa enfrente más barata y vamos a mover todo el chingazo roya. Sí. O ahí vamos. Hay cuenta que yo iba... Quería pedir permiso de salir en la noche a jugar fútbol. Ya era de noche. Sí. Entonces yo no miré a nadie. Hay cuenta que entrabas tú, era la sala, la cocina, un cuarto y acá está la regadera. Y pasabas este cuarto y atrás estaba para la lavadora y todo eso, ¿no? Y otro cuarto al final. Entonces yo escucho que se están bañando. ¡Órale! Entonces, eh, entonces también hasta acá, ahí me metí. Porque yo, además, no, nunca me contestó, pero escuché estaba la regadera. Me metí al cuarto y le dije, además, este, si me dejas ir a, pues a jugar ahí, los de estos pleas llegaron aquí. Y se escuchaba, se escuchaba el agua. Ya di cuenta que para entrar al cuarto era una cortina y para entrar, o sea, para entrar al baño era una cortina. Sí. Estaba latada hacia las manos y para el baño era una puerta corrediza, así como de plástico. Escuché, amaja, de este, esto. Bueno, ya abrí la cortina. Amaja, ¿qué es esto, esto, aquello, aquello? Le dije, ah, que si me dejas ir a jugar. Y nada. Bueno, dije, no se está bañando nadie que no me conteste. Y cuando yo abro, en la pura esquina estaba una muchacha que tenía entre unos veinticachos, entre veinte años y cachito. Pero estaba toda tasajeada, toda cortada, a todos lados. Desde el cuello hasta la punta del dedo gordo. ¡Gasmo! Cortito se me hizo el camino. Yo salgo corriendo para atrás y miro a mi mamá en el lavadero. Amaja, le dije, ¿qué es esto, qué es? Le dije, cálmate, cálmate, me dice, vamos. Cuando fuimos, no estaba la regadera, prendía, estaba seco el suelo ahí. Y tú te quedas, ¿cómo? Hasta la fecha yo nunca me pudo explicar eso. ¿Cómo fue que yo, o sea, el sonido del agua, la regadera, todo. Tú lo escuchaste. Yo gritar a mi mamá y nunca me respondiera. Estando en la casa. Ella estaba atrás en el patio. Estaba hablando como de aquí a la entrada, no había mucha distancia. Y yo miré a la muchacha toda cortada de trabajo y ella se tapó así cuando yo abrí la de esta. Y fuimos mi mamá y hoy no había nada. ¿Y tú qué piensas? ¿Que a lo mejor ahí le pasó algo? ¿Que realmente así fue lo que le pasó? En el cuarto último y atrás, era como tipo bodeguita. Mi hermano mayor limpió ahí el cuarto, acomodó, acomodó su camita y una noche nomás durmió ahí. Se levantó en la mañana, todo oroñado a la espalda. Le brotaba sangre del oroñado que estaba al borde. Una noche nomás durmió ahí. Entonces había espíritus ahí. Pero, para tener contacto, esos eran malos. Ah, es que hay unos espíritus, digamos los demonios, ¿no? Sí. Que tienen como que ese poder de dañar a las personas. De los terrenales, pues. Sí. Eso nunca lo había contado, pero la neta, a mi carna le pasó ese rollo en ese cuarto y a mí me pasó, pero en la regadera. A mi cuñado le pasó algo similar. Ahorita te la voy a platicar. Échale. Al último se la voy a platicar. Vamos a regresar otra vez a Michoacán. A Michoacán, la niña, famosísima esa niña ahí en la casa, ¿no? Bueno, después de que mi prima la vio, pues ella se fue a trabajar a Guadalajara, hizo su vida y etc., ¿no? Se quedó una prima de nosotros ahí. Porque mi tía, pues todos se casaron, se fueron para hacer su vida y se quedó sola, ¿no? Para no estar sola, se fue una prima mía al cuarto de ella, de Gabi, de mi prima. Ella me platicó a mí que ella escuchaba pasitos, como que corrían de pasillo a pasillo. Y dijo ella, pues ¿quién es? ¿Quién será que anda ahí en la sala? Ta, 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 para allá y ta, 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 para acá. Entonces le dio curiosidad, pero no creas que abrió la puerta, ¿no? Ah, sí. Ah, bueno. Dice que, dice ella que se puso a Sira en la puerta, pero que cuando ella estaba así, no escuchó nada, como que se detuvieron los pasitos. No, hombre, mi hijito, cuando de repente, ta, 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 le tocan la puerta. Imagínate tú estar ahí y que no escuches y que de una escuches, porque vas a escuchar fuerte, ¿no? Sí, sí. Dice mi hijito que de un brinco de ahí, hasta la cama. Y no salió en toda la noche. No salió. Oye, ¿a qué? Si me dan ganas de hacer el baño, me pasa eso ahí mismo, me hago y ya no hay pendiente. Sí. Esa, ella fue ya como la cuarta persona que la escuchó, porque no me acuerdo si la miró, pero la escuchó, pues. Entonces, hace poquito yo que fui al rancho, hace como, ¿qué será? Ya un año, año y medio, casi. Allá en Michoacán. Ajá. Estaban unos sobrinos míos. Ellos, ellos me platicaron que también miraron a la niña, que la miraron igual que ahí andaba. Y como la casa ya es de dos pisos, imagínate, subía, bajaba y andaba por toda la casa. Pero lo curioso aquí es que mi tía, la dueña de la casa, nunca dijo nada. Nunca decía nada. Nunca nos platicaba nada de ahí, de la casa. Aunque los escuchara comentar ustedes de eso, no decía nada. No, no sé por qué. Nunca escuché que ella platicara algo, dijera algo. Porque mi tía siempre es como de andarnos cuidando. Porque como éramos puras jovencitas primas ahí, iba y nos echaba rondín. A lo mejor ella pensaba que nos íbamos a largar a las fiestas, a los bailes, pues nos íbamos a escapar. Porque así lo hacíamos, realmente. Oiga. Si lo hacíamos. Día, no la cuidaste bien, caminaste. Si lo hacíamos, pero... Entonces, a mí se me hace raro que ella no dijera nada. Pero yo pienso que ella sí la miraba. Yo creo que ella sí sabía de... Porque ella en las madrugadas... Y a lo mejor hasta algo relacionado puede haber. Sí. Para guardar tanto silencio. Sí. Y en esa casa también platican unas primas que cuando venían de echar desmadre, porque allá en Michoacán las muchachas bajan a una cancha, a un kiosquillo, a echar el novio, a platicar y así. Y ellas venían subiendo. Y el callejón... Bueno, la calle, pues, están chiquitas, no son grandes. Dicen que ellas venían guirigui, guaragua, jajaja. Y mi tía, la casa, pues, era de dos pisos. Ella no sé por qué siempre le gustaban las ventanas. Porque el segundo piso hay un ventanal así, grandísimo. Ese es mío, dijo. Ajá. Que dicen que ellas venían aquí, venían caminando y platicando. Cuando voltearon, miraron a una mujer. A una mujer parada, como que asomándose en el segundo piso. Y que le preguntaron, tota, le dicen, Oye, tota, ¿qué andabas haciendo ahí arriba en el segundo piso? Y le digo, no, yo no estaba en el segundo piso. Y en esa casa, actualmente, nomás vive ella y mi tío, su marido, nada más. Y la casa es grandísima. Arriba son tres cuartos y una sala y tiene como un bar ahí. Vía un perro, la neta. Chulada. Pero también lo curioso de ahí, que cuando yo, la última vez que fui, yo, la primera vez, me dormí arriba, en el segundo piso. Se sentía caliente, hacía mucho calor. En el primer piso, donde estaban los demás cuartos, era helado. Arriba caliente y abajo helado. Y yo decía, ¿por qué ese cambio de temperatura? ¿Por qué pasa eso? No, hombre, ahí pasan un montón de cosas. A mi mamá, ahí mismo, en esa casa, le pasó algo. Está la casa de mi tía y al lado está otra casa de una tía mía. No te digo que todos somos parientes. Las bardas de ahí son de piedra. Entonces, mi tía Maribel le dijo a mi mamá, nosotros andábamos en la escuela. Yo me acuerdo que yo estaba en sexto. Todos andábamos en la escuela. Le dijo, oye, voy a Zacapu. Te encargo a las niñas que les des un taco. Y dijo mi mamá, no, pues sí. Se fueron todos. Entonces, mi mamá, pues estaba preparando la comida y así. Cuando ella escucha ruidos en la casa de mi tía Maribel. Entonces dice, bueno, ya llegaron los niños, voy a hablarles para darles un taco para que vengan a comer. Cuando mi mamá baja al patio, del lado de la barda, ve que en un cuarto de mi tía, ve una señora con un reboso. Así, viendo como que algo. ¿Qué estaba viendo? Ahorita van a ver. Estaba así. Y que le gritaba, doña Natalia, doña Natalia. Y que no volteaba. Doña Natalia, doña Natalia. Y mi mamá se quedaba así como que, pues qué pedo, ¿por qué no voltea? Ay, mi hijito, cuando le vuelve a gritar, doña Natalia, voltea a la señora. No, hombre, dice mi mamá, qué patitas pa' que las quiero. Como que se le desguanzaron. Era una calaca. Una calaca. Como la muerte. Como si fuera la santa muerte, pero con su reboso. Así. ¿Y qué miraba? Ay, ahorita va, te voy a contar. Después, ya que mi mamá le dieron fuerza, se pagó en chinga y fue, Teodora, Teodora, que la señora, que la muerte, que la calaca. ¿Qué traes? Le dijo mi tía. Porque mi tía era bien valentona. Es que miré una calaca allá, que en la casa de Maribel. Vamos, le dijo mi tía. Mi tía llevaba un palo. Vamos, morre. Mi tía era bien así, pues. Era bien arreada. Sí. Y entraron, miraron, no había nadie. No había nadie en la casa. Y empezó mi tía, a ver, hija de no sé qué, no andes asustando a mi hermana, que no sé qué. Pues mi tía no miró nada. Pues resulta que mi mamá fue al cuarto donde estaba la señora, lo que estaba mirando fijo, y eran las fotos de mis sobrinos, perdón, de mis primos, de mis primas, perdón. Estaba viendo la foto de mis primas. Se dice que en esa casa de mi tía, tiene un árbol, yo me acuerdo todavía, ya lo cortaron, tiene un árbol grande, puro en medio de la casa. Y dicen que ahí se apareció una señora, una viejita, igual con el mismo reboso. Esa viejita la ha mirado mi prima América, mis tíos, pero dicen que a lo mejor es como parientes de ellos, como parientes de ellos, porque ahí vivía una tía mía que se llama Natalia, que ya falleció, en paz descanse, ¿no? Y pensaban que era ella, pero no era ella, porque también primos de mi prima, que no llegaban a ser mis primos, la miraron también. A la señora, en ese árbol. Entonces era más la casa, el rancho y todo eso. Sí, pero qué curioso, porque yo nunca la miré. Mi mamá la miró, y creo que mi mamá fue la única que la miró. ¡Gaza, toma! No, espérate, todavía no termino. Échale. Este, en ese rancho, mi tía Teodora, la dueña de la casa, y mi otra tía, la dueña de la otra casa, ellas se paraban a las 3, 4 de la mañana a ir a llevar el listamel, al molino. ¡Qué tu madre! Al molino, ¿no? ¡Qué chingada! Mi tía desde las 5 de la mañana, 4, ya estaba despierta. A las 4, 4, 20 para arriba, ¿no? Entonces, dicen ellas que iban caminando, iban comadreando, cuando les pasa algo por encima. Una sombra grandota, con unas alas enormes. Y escucharon también a la llorona, cuando iban al listamel. Jamás en su vida se volvieron a levantar tan temprano, para ir a dejar el maíz. Para las tortillas. 10 de la mañana, y si quieren desayunar, les aborales. Literal. A la mar. Pero, algo también bien curioso. Ando echándole ojo al chuki, aquí de vez en cuando, porque me da como pendiente, que de una voltee para acá, que me eche la mirada. Ah, pues agua, porque dicen que los espíritus se toman como poder de... Los espíritus. Ajá, los malos. ¿Cómo es un recipiente? Pero ya subimos una historia, no llevamos bien ellos. Bueno, se dice que ahí mismo un muchacho de ahí del rancho miró algo similar que ellas, pero él venía en la madrugada. Venía de, creo que era de un baile. Entonces dice un muchacho que iba caminando, él lo cuenta, ¿no? Que iba caminando, y una de esas, como que algo lo agarró de aquí, lo subió, ¡paz! Lo soltó. ¡Paz, oh madre! Como si fuera un murciélago o un demonio. Él lo cuenta. Él lo cuenta ahí en el rancho. Y que desde ahí ya no se volvió a subir tan tarde. Ya se subía temprano, pues se iba a la casa temprano por lo mismo que le pasó. Y en esa misma calle, esa callecita, callejón, en la pura esquina, para dar vuelta, había una casa abandonada. Ajá. Los plebes de allá, del rancho, platican que cuando ellas pasaban por ahí, les aventaban piedritas. ¡Taz, taz! Y eso era de cada vez que pasaban por ahí, les aventaban piedritas. Y ellos decían, pues, ¿qué nos están aventando piedritas? Y pues venimos solos y esa casa está abandonada. En esa casa, dos primas mías. Bueno, era una prima y una amiga. Ahí en el rancho se hacen muchas fiestas, muchos bailes. Venían también de ahí abajo de un baile. Creo que yo esa vez me subí más tarde. Dicen que ellas venían caminando en ese callejóncito, que por cierto me da un miedo ese callejón. Miraron dos bultitos, chiquitos. No, hombre, salieron corriendo estas dos. Y en esa casa hay dos árboles plebes. Y uno de ellos tiene una cruz pintada. Venga, todo rollo. Que dicen que ahí se ahorcó alguien. Y mi mamá cuenta que había un mecate ahí. No, mentiras. Que se escucha, ya me acuerdo, se escucha... El cogido de la cuerda de la soga. Eso cuenta mi mamá. ¿Qué pasa ahí? Y de hecho yo cada vez que pasaba por ahí, los perros de ahí de al lado de la vecina ladraban. Un montón. Y yo siempre iba a decir a... Ay, Diosito, por favor, que no me pase nada. Y nomás le hacía a decir a miraba para los lados, pero no volteaba a ver el árbol. Porque dije, si se me aparece el ahorcado, aquí voy a quedar. O con un diabetes. No, hombre, mijito. Y eso era cada vez que yo me subía sola. A veces me acompañaban los plebes, pero... Ah, pero el baile, ¿cómo estaba? Ay, bien bueno. Uy, yo extraño tanto Michoacán, la verdad. Amo Michoacán. Yo extraño los panecitos de allá. Sí, la gente, la comida, todo, todo, todo. Son los pinches panesones, compa. Para chocolatear un panecito, les decía yo. Sí. Así es los pinches conchones. Una belleza, diría el camarón. Chula. Qué times. Bueno, esta, eso fue lo que pasó ahí, lo que me han platicado. Estas últimas dos historias, una le pasó a mi papá y otra a un muchacho de ahí que quedó loquito. Mi papá, mi papá biológico. Quedó loquito el susto. Bueno, de lo que miro, pero ahorita te lo voy a contar. Ah, toma. Mi papá es, era, o es, no sé, esas personas que le gustaba andar de cantina en cantina. Una noche en la madrugada, de estar con sus amigos, tomando, pisteando, así. Pues ya llegó la hora de irse. Cuando salieron del bar, ahí en el rancho, abajo hay como un río chico. Un río chiquito y está como un puente que hicieron, ¿no? Para cruzar al otro lado. Y hay unos árboles grandes ahí. Dice que cuando iban caminando, miraron a una mujer, una mujer blanca, encuidada, encuidada, de muy buen cuerpo, muy bonita. ¿No tiene la ubicación del lugar? Ah, espérate, ahorita vamos a ver si de verdad la quieres, la ubicación. No voy a mentir. Entonces, pues estos fueron a seguirla. Ay, la fueron a seguir, ¿no? Dijeron, ah, pues de aquí, de aquí son, que hace una mujer encuerada, pelo largo, bonita, o sea, de buen cuerpo, que iban tras de ella. Que cuando iba cruzando el puente, la cosa esa, la mujer, volteó hacia atrás, que le empezaron a salir dientes apilados, una sonrisa larga, los ojos alargados, rojos, y le empezó a salir una cola. Las patas se le deformaron y se le hicieron de cabra. Es su uña. Sí. Fíjate que aquí estamos bien ahorita. No hay necesidad de ir para allá. Dicen que salieron, que hasta lo borracho se les quitó. Fíjate que he escuchado gente que ha dicho eso, pero tenía muchísimos años que no escuchaba a alguien que dijera eso. Sí. O sea, no se descarta en lo de en absoluto. También, o sea, gente que ha quedado mal referente a ese tipo de avistamientos, se puede decir. Eso, madre, o sea. Imagínate. Lo borracho y los niños dicen la verdad, es el dicho. Pues hasta lo peor se les quitó de andar viendo a la mujer. Y desde ahí ya no se iban tan tarde. Fíjate, hasta que no te pasa algo, es cuando aprendes. Pues nadie escarmienta en cabeza ajena, como dicen. Sí, ahí en el rancho, no, hombre. En el rancho se cuentan muchas cosas. Y allá se toma machina. Allá la raza, como te digo, es un rancho. El que no trabaja toma como Dios manda. Es cierto, porque yo me acuerdo que yo tomaba, bueno, nos contábamos con unas primas. Se delataba, se delató. Sí, nos contábamos con unas primas que eran mayores que nosotras. Éramos cuatro, siempre nos llevábamos cuatro, a veces cinco. Y estas eran mayores, estas eran de andar tomando y fumando. Y iban y nos encerrábamos en una casa, ¿sí? Y pues nos daban, nosotros tendríamos como, ¿qué? Tres, catorce años. ¿En chiquilla? Sí, pero pues aguantábamos machín. ¡Ay, ya! Machín, aguantaba. Un pañe de toda una caguama y anda peleando. Pues catorce años a esa edad, pues todo, aguantas. Yo me acuerdo que ellas compraban gimador. Gimador o cuervo. O sea, puro, mira, así. Y pues yo y mi prima nos lo echábamos así. Qué bella la juventud. Entonces, desde ahí, yo creo que a lo mejor ya ahorita a mi edad ya no me gusta. Me da asco el vino, me da asco la cerveza, no te fumo, no nada. Pues ya aproveché en mi juventud, ¿no? Cuando aplavía. No, pues sí. Sorry, mamá. Sorry. Donde se ve no dar cuenta. Sí. No, sí, lo va a ver porque le voy a decir que lo vea. Ya está. Ahí en el rancho, después de eso que le pasó a mi papá, dicen en el rancho, se cuenta, que hay un muchacho que le dicen, jejen, se fue con un montón de, con un grupillo a ver algo. Este, ese día llovió, se formó como una cola de una serpiente, pero en forma de nubes, pues, así. Que ese, ese día hubo mucha, mucha tormenta y se escuchó, ¡tras! Como un trueno bien fuerte que azotó un cerro. ¡Azotó! Entonces dicen que ese cerro se abrió como, como una, una puerta, una cueva, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, estos fueron a ver, a inspeccionar a ver qué era. No me acuerdo cuántos eran, pero que él, a los que le platicó, dice que cuando entraron, se escuchó una voz que les dijo, ¿todo o nada? O nada. Entonces, pues, ¿cómo se iban a llevar todo el tesoro? No podían, tenían que salir sin nada. Dicen que al momento de ellos salir, este, el único que alcanzó a salir fue él. Los otros se quedaron dentro, en la cueva, ya no supieron de ellos. Y él salió así como que, como que mal. O sea, lo platica, pero salió como que mal. Y ahí anda, en la calle, como vagabundo ahí. ¿Quién sabe qué ha de haber mirado? Eso se rumora mucho en las historias de, de los tesoros. También en el cerro de la campana, también se rumora eso. El todo o nada, también para acá, para el barrio de las, las siete gotas, también. El todo o nada. Y, pues, no puede sacar todo. No, porque es mucho, mucho. De hecho, hay una leyenda. O sea, si intentas sacar algo, te quedas, pues, también. Hay una historia que yo leí que es parecida de una bruja que custodiaba una cueva. Esa cueva tenía diamantes. Entonces, las personas iban ahí, fueron ahí, y, pues, miraron los diamantes, miraron las riquezas, se las querían llevar. Pero cuando entraban, ya no salían. Se dice que la bruja, pues, ahí los tenía, que los transformaba en diamantes. O sea, fíjate, una cueva con diamantes, una bruja, entraban, ya no salían, y había muchos diamantes. Eran los diamantes. Esa es una historia que yo leí, que se me hizo muy interesante, y dije yo, pues, la relaciono más o menos con lo que te estoy contando. Será la única forma en la que nos hagamos diamantes nosotros, ¿no? Pues, yo creo que sí. Es un diamantito, ¿qué digas? Imagínense la entrada a la cueva ahí, no, hombre. Es una tontera, no, lo que me aviento, pero la neta, yo soy muy creyente en todo lo mitológico y todo eso, pues. O sea, no se descarta tanto, o sea, fuera de lo fantasioso, tiene cosas, pues, muy lógicas que puede pasar. Y como te digo, cosas que hemos vivido y pasado, pues, mucho menos las descartas. Así es. No, mi hijito, mi mamá tiene muchas. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Una hora, ok. ¿Lay, si quieren a la mamá de Relato de Luna Llena, qué? Ay, pa' que venga mi mamá, está trabajando. Apenas los domingos. La vamos a emborrachar la añora. No, mi mamá te platica también un montón. Te voy a platicar una que le pasó a ella. A ver, échale. Mi mamá cuenta. Ay, no, es que ahí en la casa donde ellas vivían, ay, no, se aparecían un montón de cosas. Ellas vivían en una casa que decían que estaba fincada en un panteón. ¿Qué maña tiene la gente antes de fincar las casas en un panteón? O sea, ¿sería que no tenían terreno y ahí lo agarraban o qué? Pues, yo creo que sí, lo único que había, yo creo. Ah, sí. En la casa, pues, de mi mamá, un cuarto chiquito, una cocina chiquita y así. Dice mi mamá, ¿qué sabes? Le renegó a su mamá. Le renegó a su mamá. Y que en la noche, este, ella estaba acostada, todas dormían en una sola cama. Cuando ella empieza a ver, me van a decir que qué loca, ¿no? Pero es lo que cuenta. Una manita. No la mano peluda que todos dicen. Una manita de un niño chiquita que iba a siria. Se iba agarrando de las colchas, iba caminando y que una, de una de esas, ¡zas! Le agarró el tobillo a mi mamá. Dice mi mamá que agarró la mano, que estaba bien helada, que la jondió a la pared y que miró como la manita, ¡tatatata! Se fue debajo de la cama. Debajo de la cama. Como chango me salgo del cuarto yo, colgándome de lo... Y ella platica un montón de cosas que ahí mismo ha mirado al diablo, ha escuchado llorar a dos niños. Yo digo que esos dos niños fueron unos gemelitos que mi abuela, pues, no se le lograron. Y dice que los enterró ahí mismo en una cajita de zapatos y que ahí los enterró. Entonces yo digo que esos dos niños son los que se escuchan ahí en esa casa. También cuenta... Se los estoy resumiendo, ¿no? Ella, si la quieren... Ahí comenten si quieren a la mamá de relatos para que se venga la viejona cacharona. Sí, de hecho salió en el... También la vamos a echar una. En el segundo podcast. Bien buena onda mi mamá, la neta. Ella cuenta también que ahí mismo miró a un catrín. Así como que así. Pero flotando. El techo era como de esas, ¿cómo se llaman? Láminas. Láminas de esas. Y ya ves que entre las láminas salen así como luz. Que entre la luz miró un catrín. O eran tejas. Ajá, las tejas. Ah, ok. Sí, pero lámina casi no entra luz. Y hace cuenta que miró al señor así. Que estaba así. Que se reía. Que se reía y que los ojos eran largos, rojos. Yo tengo una historia similar a esa, pero la voy a contar con tu mamá. La chila esa. Para que se picó chila gente, la neta. No, si mi mamá cuenta todo. Esas son las que mi mamá ha contado, pero yo te las estoy resumiendo, ¿no? Ajá. También dice que ahí miraba a una señora que se mecía en una silla. Ella la miraba. Y que le decía, mamá, mira a la señora. Pero que no le creían. Y mamá, mira a la señora. Nadie le creía nada. Eso es una de las cosas que dice mi mamá que ha mirado. También se dice ahí que salió un perro negro. Un perro grandísimo con ojos rojos negros que sale de una mata de bugambillas. Un perro negro. Como que el perro está cuidando algo ahí. Porque ahí cuando fincaron, cuando mi tía fincó, que tiró todo para fincar otra casa, encontraron dentadura de oro, encontraron varios huesos. Y en esa casa, a mi abuelo que en paz descanse, se le apareció un señor. Y le dijo, te doy todo lo que tengo aquí si me das el alma de una de tus hijas. Y mi abuelo le dijo que no. Que no le daba el alma de ninguna de sus hijas. Quería alma por alma, pues. Quería liberarse. Así es. Como lo que tú me platicaste en el podcast, ¿te acuerdas? Así. Eso es lo que platican. Mata cabrón. Y allá también se ven las bolas de fuego en el rancho que brincan de cerro en cerro. Que son las brujas. Las brujas que se transforman en fuego para trasladarse de cerro a cerro para sus nuevas víctimas. Ya sean borrachos que andan ahí. O bebes. No me voy yo para allá entonces, porque luego me van a querer agarrar. Vamos, te invito. No, no. Fíjate que tengo la agenda llena de aquí como unos 15 años, digo yo. No quiere ir, no quiere ir. No, y aquí vamos a ir. Oye, pues si ya estamos queriendo al líder de todo ese mundo asustadizo. No, no, no. A mí me pasan muchas cosas, la neta. Eso chingamos. La neta, el podcast me sentí como que relajado, asustado y el Chucky me tiene bien tenso. Miren, y luego tiene sonido. Imagínense eso a las 2, 3 de la mañana cuando levantan al baño. Fíjate lo que dice. Tengo una peste a uña yo aquí donde me agarre, la neta. ¿Te parece si cerramos el podcast con eso? Sí. Quedaron unas que otras, pero sí. Si la raza le gustó, pidan parte 2, la neta, para que se jale un machín y tirar todo. Y si quieren también que venga la mamá de relato de una llena, pídenla también y la traemos para acá. Echamos unas cervecitas para que suelte. Para que suelte todas las historias chingas. Mi mamá la que trae, la que te puedo platicar también. Mi hermano también trae. No te digo que todos hemos pasado por diferentes cosas. Pasado por cosas así. Es el primer podcast que nos aventamos a terror, plebada. Me lo han pedido mucho. Espero les haya gustado. Muchas gracias por venir al podcast. Es tu casa de bienvenida. Pues apoyen a plebada, comentenla, ya saben. Y vayan a su canal también. Tira tus redes ahí para que te siga la reza. No olviden comentar el podcast de aquí de su amigo Sergio Serrano. Suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Compartir este podcast con todos sus amigos. Yo soy su amiga Relatos de Luna Llena. Me encuentran en todas las redes sociales. ¿Como Relatos de Luna Llena? Sí, en todas. No tiene pierde. Ya está, plebada. Pues cuídense mucho. Que no nos asusten y que Dios los bendiga. Vámonos, Ricky. Vámonos. Qué chulada. Ay, Dios santo de mi vida. Ay, qué fuerte ritmo, ¿verdad? Ay, Dios santo de mi vida. Ay, Dios. Ay, Dios santo de mi vida. Eso es lo que sea. Ay. Gracias.